Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto. Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto. Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto. Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto. Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto.com, las noticias minuto. Y aquí estoy, un poco más de un minuto, un poco más de un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Pulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Pulana Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol Sígueme marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llaman, me llaman, me llaman Y necesito que suene el coro, para que se ponga a vacilar, y te lo digo Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Pulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Pulana Pulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Pulana Fuerte un aplauso para las chicas, excelente coreografía Muy bien para Vanilla y las chicas, vengan para acá, salganse una foto Noticiasbelgrano.com Las noticias minuto a minuto